A media sesión no tenemos buenas noticias para el IBEX 35 que cae más de un 1% y lo que es todavía peor que parece que va a perder el soporte de los 10.000 puntos. Se ha marcado de momento un mínimo entradía en los 9.960 puntos y lo importante como saben es ver cómo acaba el IBEX la semana, cómo cierra después de las 5.30 de la tarde. Las caídas que propició ayer esa excepción del Banco Central Europeo hicieron que las bolsas europeas acabarán muy mal y también el IBEX 35 pero lo cierto es que hoy nuestro selectivo lo está haciendo bastante peor que el resto de plazas del viejo continente con esas caídas de más del 1% penalizado por dos valores, dos grandes soportes como son Santander y Telefónica. En el caso del segundo de la operadora hay que señalar que ayer perdió el soporte que tenía en los 11.30 euros, ahora mismo está cotizando en zona de 11.03 euros y en el caso de Santander está perdiendo ahora también soporte el que tiene en la zona de los 4.94.91 euros y cotiza en torno a los 4.80 euros. Dice nuestro experto José María Rodríguez que Telefónica ha perforado claramente la zona de soporte que presentaba en los 11.30 y que tenemos al buque insignia del IBEX Banco Santander coqueteando peligrosamente con la zona de soporte de los 4.90. O mucho cambian las cosas advierte o en las próximas horas me temo que podríamos asistir a un nuevo latigazo a la baja con objetivo 9.650. Recuerden hoy a las dos y media informe de empleo en Estados Unidos aunque parece que la FED tiene muy claro que va a subir los tipos dentro de unos días.